Y nuevamente con ustedes, Pico Ramírez y su grupo Caista Súbale, 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 súbale Todo empezó, empezó cuando éramos niños Un amor puro y blanco nos profesamos Tomados de la mano éramos felices No teníamos dinero, solo cariño En una tarde de otoño tú me dijiste Que estabas muy asustada esperando a mi hijo Fue una plática muy larga y convenimos Tal vez era tiempo ya de unir nuestras vidas Y fue así que nuestra historia comenzó De una manera especial Con triunfos y fracasos, esa es la verdad Con tanto amor era imposible imaginar Que nos podríamos separar En nuestra historia no cabía ese final Pero no sé qué fue lo que pasó No sé monotonía, tal vez fue quien mató nuestro amor Y aquí estoy por ti sufriendo Ya lo ves que estoy muriendo Ya lo sé y tú no quieres volver a mí Y el día que decidiste no volver conmigo Me di cuenta que otro amor tocaba tu corazón Con tu recuerdo en mi mente soporté la vida A mi corazón engañaba, yo me querías Para no sentirme solo salí de casa Nunca imaginé la escena que me esperaba Te vi, te vi, muy abrazada yo te vi No sabes que sentí, sentí Que moriría al tener tanto dolor Corrí, corrí, para que no me vieras No, por ti llorando así no Desesperado, desesperado Yo salí de este lugar Dios mío, qué está pasando Porque a mí, qué estoy pagando Si te ofendí a darle todo mi amor Pues así fue la triste historia de mi amor Si se parece a la de usted Hoy tal vez comprenderás mi dolor Y si de veras y te vas Pues ya de mi modo Tú ya de mi modo Y si de veras y te vas